Es psicoterapeuta, cognitivo, ha escrito muchísimos, muchísimos libros, sobre todo libros que tienen que ver con los niños, lo que necesitan los niños, neurociencia para educadores, un juguete llamado Mente, muy, 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 muy interesantes y muy fáciles de leer. Y con Lucas tuve, además de compartir este espacio de IAN, de lo que es la International Attachment Network, tuve la posibilidad de escucharlo muchas veces. Así que vamos a darle primero la bienvenida. ¿Cómo estás, Lucas? ¿Cómo anda todo? Muy bien, muy bien. Estoy acá con la familia en el club. En este momento en un lugar más recóndito para poder charlar tranquilos. Bueno, me encanta. Y esto es parte también de cierta cosa muy propia tuya, tu originalidad. Porque creo que lo interesante cuando hablamos de mindfulness, cuando hablamos también de apego y de un montón de disciplinas, empezar por casa, ¿no? Y eso es algo que Lucas tiene, que es esta consistencia entre lo que dice y hace y piensa. Eso no lo sé porque no estoy adentro, pero por lo menos entre lo que dice y hace, sí. Así que me alegro, me alegro saberte disfrutando y conectado. Bueno, sí, la verdad es que eso lo busco siempre porque si no existe esa coherencia, a mí me cuesta creer en alguien que cuenta algo, por muy fina que tenga la teoría, si después no se baja la práctica. Totalmente, totalmente. Y por eso, digamos, haciendo un poco de recuerdo de esta última conferencia que estuvimos participando, que fue muy interesante porque tenía que ver un poco con aplicar lo que es la teoría del apego en la escuela y ciertos conceptos como las neurociencias, el estudio del cerebro, que es fundamental también para entender cómo funciona un niño. Pero vamos a empezar por el principio y te voy a hacer una pregunta fácil de responder. ¿Qué aporta, qué ofrece la teoría del apego en la escuela? Bueno, es sencilla, pero nos podría llevar dos horas si la quisiésemos responder bien. La teoría del apego tiene muchísimo para ofrecer. Es una teoría en general muy poco pensada, muy poco ubicada en los profesorales, y en las instancias de formación de cualquier docente, así que quien quede ahí picando, que sepa que en la teoría del apego va a encontrar un montón. En principio, y esta podría ser, si se quiere el anzuelo para ver si alguien muerde y después sigue su propio recorrido, que el docente sepa proponerse como una base segura para sus alumnos es la variable en extensos y profundos estudios de investigación más importante para resaltar como cualidad del docente. Es la variable, insisto, que el docente pueda hacer una base segura que más favorece el desarrollo de capacidades cognitivas, emocionales y sociales en los niños. Así que con este solo titular, digamos, con esa sola presentación, ya da a tentarse para leer qué es lo que dice la teoría del apego. Totalmente, Lucas. Y digo, bajando un poco a quienes no saben teoría del apego, ¿de alguna manera la base segura? ¿Qué sería para explicarlo? ¿Qué permitiría a un chico una base segura? Esta estabilidad que puede dar un adulto que lo mira. ¿Qué es la base segura? Mira, en la medida en que en el aula, vale lo mismo pensarlo en el hogar, así que quien esté escuchando que se ponga en uno u otro lugar que es exactamente igual, en la medida en que un niño crezca sintiendo que tiene al lado mamá, papá o docente como una base segura, va a ser el lugar o el fuerte a partir del cual se puede salir a explorar. Nadie explora el mundo, y en esto lo podemos pensar bien desde bebé, nadie explora el mundo sin sentirse primero seguro o con alguien de referencia o con alguien que sepa estar ahí para acompañar, para cuidar y para contener si hace falta. Por eso la primera cláusula que debiera tener cualquier contrato docente es tenés que ofrecerte como una base segura, porque sólo así el niño puede aprender. Si no hay una base segura, el chico puede estar sintiéndose amenazado o desprotegido y entonces todos los recursos que tiene el cerebro van a estar más abocados a sobrevivir y adaptarse que a aprender. Y eso digo, qué interesante, Lucas, cómo ha cambiado un poco el paradigma educativo, porque sin ir muy lejos, la docente vertical que grita, autoritaria, era un poco el paradigma de muchísimos años, y hoy podemos entender que ese adulto necesariamente regulado es quien puede regular de alguna manera a un niño esa posibilidad de disponibilidad, de sensibilidad, de no el sí porque sí. Entonces, cómo juega esta situación, cómo se entrena un docente para que entienda de alguna manera que no todos los chicos son iguales, que un chico que está haciendo un berrinche en realidad necesita ser regulado y no ser más aún desregulado cuando yo me desregulo. ¿Cómo se enseña a un docente esta presencia, disponibilidad, sensibilidad y visión de un otro como diferente al resto? Mira, la verdad es que no es complejo enseñarlo, solo hace falta un docente del otro lado con ganas de escuchar, porque cuando se va contando, viene en llano y en sencillo la teoría del apego, va ofreciendo una mirada tan clara y los recursos luego son tan prácticos en el aula que nadie puede, o al menos esto me ha pasado a mí, yo llevo 15 años estudiando distintas teorías de lo más diversas, nadie puede encontrarle el talón de Aquiles a la teoría del apego simplemente porque no la tiene y si en algún momento apareciera algo superador la correremos al costado y pensaremos en lo que sigue, pero hasta el día de hoy tiene una claridad conceptual que es muy importante porque sirve para ayudar a los niños. Entonces nos viene a decir por qué aquello que rigió durante tanto tiempo, que iba más desde el autoritarismo, no funciona. No funcionó tampoco en aquella época, quiero decir, no nos equivoquemos, uno puede entenderlo en ese contexto y la verdad es que no vamos a señalar a nadie por haber hecho como se creía entonces que era lo mejor, pero hoy creo yo que es un momento clave para que nosotros responsablemente entendamos que aquello en ese contexto pudo haber sido entendible pero que hoy no, porque tenemos investigación que nos explica que necesitamos docentes regulados como decías vos, es decir, que estén emocionalmente estables y que sepan ofrecerse con sensibilidad y disponibilidad para las necesidades que tienen los niños. Si no hace eso un docente, entonces olvídense del aprendizaje. Exactamente, Diego, ¿y qué participación tiene la neurociencia? Porque, digamos, los que estamos un poco en este tema sabemos que hay una parte de nuestro cerebro evolutivo que tarda muchísimo, muchísimo en formarse, que podemos hablar que recién a los 22 años uno puede tener un sistema formado a nivel corteza prefrontal, a nivel posibilidad de regularse, y digo, estos descubrimientos o confirmaciones llevan necesariamente a entender que un niño que está desregulado y que no puede regularse tampoco puede aprender. Pero, ¿cuáles serían a tu criterio los avances de neurociencia que hoy de alguna manera fundamentan la concreción de la teoría del apego? Yo creo que la neurociencia ayuda a complementar la teoría del apego. ¿Cuál sería tu visión? Sí, sí, porque la confirma en realidad. Cada descubrimiento que se va haciendo, cada investigación que se lleva adelante, ratifica los postulados que tiene la teoría del apego. Y esto no es porque, sinceramente, no van a defender la teoría del apego como si nosotros cobráramos un royalty, ¿no? Sí, claro. No, no, lo más mínimo, lo que alegra y lo que reconforta en esto es saber que las disciplinas más fundamentadas desde la investigación ven exactamente lo mismo y que eso mismo que proponen las teorías, cuando nosotros lo llevamos al aula, nos da por resultado un avance increíble, porque es empezar a mirar a los chicos como ellos necesitan que los miremos, empezar a trabajar con ellos como ellos lo necesitan, empezar nosotros a disponernos sensiblemente y no autoritariamente, empezar nosotros a mostrar nuestra disposición y no exigirles a ellos sin dar al menos la misma cantidad. Exacto, porque muchas veces, desde no solo la educación, sino a veces hablamos con padres y se termina alabando o dándole un valor al niño que no pide ayuda, al niño que no molesta, como si eso fuera una buena crianza o si eso fuera una maestra o una profesora que maneja bien su grupo de trabajo. Y hoy podemos entender que no pedir ayuda no necesariamente implica que el chico está bien. ¿Cómo sería eso? Claro, seguro. Lo que pasa es que llevamos 200 años de escuela, más o menos, y antes ese alumno era el resultado de un buen accionar de un docente, es decir, aquel que lograba que en el aula todos los niños estén quietos con la mirada apuntada del cuaderno, que nadie levante la mano y que incluso lleguen a regular su vejiga para no tener ganas de hacer pis. Eso era medido como satisfactorio. Hoy todo esto ya lo tenemos que echar por tierra. Un chico, por definición, no puede ser autosuficiente. Por definición, un niño no puede estar seis horas quieto sin moverse, ni debe no tener ganas de hablar con un compañerito o jugar. Esto va directamente en un cambio que es muy profundo, que es a volver a leer las necesidades, los tiempos y los intereses de los niños. Esta es la clave. Si hay un cambio de paradigma para mí en la escuela, pasa primero por recuperar un respeto profundo hacia la infancia. Sí, sí, y yo te he escuchado y es muy interesante lo que Lucas habla respecto a esta crianza respetuosa, ¿no?, de las necesidades del niño. Esta idea de respetarlo como un otro significativo, como un otro legítimo. Y en esto digo, un maestro con todo el estrés y con todo lo que implica su vida fuera del aula, que no puede conectarse a él mismo o ella misma, sus emociones. ¿Cómo puede enseñar a un niño esta educación emocional, este contacto con sí mismo? Bueno, ahí se complica la historia. Lo hablábamos al principio, hay una coherencia mínima necesaria entre lo que se predica y lo que se practica. Digo mínima porque podría ser que uno hable siempre de sensibilidad y disponibilidad y se encuentra un día con que está un poco más cansado, agotado o con falta de disponibilidad. Sí, eso sucede, podría suceder también que un maestro esté pasando por un mal momento, porque a cualquiera le puede pasar una cosa así. Pero como regla, aquel que no tiene una mínima inteligencia emocional personal, vamos a decir intrapersonal e interpersonal, difícilmente la puede enseñar. Y a tu criterio, Lucas, ¿la gente o los docentes tendrían que tener una formación en lo que es teoría de apego, mindfulness y formas de inteligencia o de regulación emocional como parte de la currícula? 100%, 100%. Tanto de la teoría del apego como de los distintos usos que se puede pensar para la inteligencia emocional y estrategias pedagógicas. Mindfulness es un recurso, puede quizás incluso no ser el más importante, pero para mí es muy valioso. Hay un montón de cosas que deberían ir incluyéndose en la currícula, porque es lo que nosotros después de 200 años vamos descubriendo. Entonces, ¿cómo no sumarlo? Esto va en la profesionalización del docente. Lo mismo que le exigimos a un médico, a un maestro. Exacto. Y como para ir terminando la entrevista, porque es hiperinteresante hablar con vos realmente, me pareció interesante este concepto de figura de apego subsidiaria del maestro, porque de alguna manera entender que un chico que quizás no es mirado en su casa, que no tiene esta base segura de la que hablamos al principio, un chico que no tiene un buen concepto de sí mismo, que no es seguro, que duda, y que de alguna manera qué fundamental es ahí el rol de ese maestro que puede terminar siendo una figura subsidiaria de apego, ¿no? Es gigante. El rol que tiene el maestro siempre es gigante. Ahora, ese gigante se transforma en inmenso cuando un niño no tiene, desgraciadamente, la posibilidad de tener en su casa una mamá, un papá o algún adulto referente que sepa mirarlo con el corazón. Cuando eso no sucede en casa, quien puede salvarle la vida al niño es el docente, y no es una exageración, ¿eh? De hecho, los docentes que estén escuchando saben que esto es así, por muy pesado que suene, en el sentido de que carga mucho la mochila, es así. Puede ser una figura subsidiaria, una figura de apego secundaria, o el término que queramos nosotros elegir. Finalmente, lo que quiere decir es, el docente puede ser la excepción que mira a ese niño y entonces le salva la vida. Sí, y me quedo con una frase muy linda, y con eso vamos a ir cerrando. Esta frase que dice que todo niño merece un adulto que muera de amor por él, ¿no? Esta idea de tener a alguien que lo pueda mirar, que lo pueda significar, alguien que simplemente implique que es muy importante en la vida del otro, ¿no? Me encanta, sí, estamos de acuerdo, 100%. Bueno, Lucas, es un placer, como siempre, hablar con vos. Te agradezco, te agradezco los libros, te agradezco tu claridad y la posibilidad de difundir esto a todos, ¿no? Y poder generar herramientas en todos, sacando un poco todo este contenido y estas teorías que son fundamentales, pero poniéndolo también al alcance de gente que no quizá está en estos ambientes tan académicos, ¿no? Yo te agradezco a vos la oportunidad de hablarlo, es nuestra misión seguir avanzando en este tema. Totalmente. Así que te agradezco mucho que sigas disfrutando con tu familia, que más que merecido. Y le damos entonces las buenas tardes a Lucas. Estuvimos hablando entonces con el doctor Lucas Raspal, él es psiquiatra y dedicado básicamente a niños y educación.